Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si YouTube no te avisa, pasate por el canal que habrá videos épicos Y bueno chicos, como ven? Espero que sepas a ti, les estoy trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, el día de hoy les estoy trayendo algo super épico chicos Que por esto nos van a meter a la cárcel si lo hacen, ah no se crean chicos En esta ocasión chicos les voy a enseñar como desbloquear un ítem chicos Que va a ser agregado dentro de las próximas actualizaciones de Minecraft Edition chicos Y pues les voy a enseñar como desbloquear La verdad es que la gente de Minecraft Edition esta super loca chicos Y hayan las maneras de desbloquear las cosas antes de que las agreguen los desarrolladores Osea estas cosas ya están agregadas en si en el juego Mas que pues los desarrolladores no dicen nada hasta la hora de la actualización Últimamente han estado hypeando muy poco chicos No nos dicen las cosas que van a estar agregando Yo digo que pues para que haya mas sorpresa y cosas así chicos Y pues en caso chicos es que el día de hoy les voy a enseñar como tenerla chicos Como tiene este increíble ítem para la gente que no sepa de que estoy hablando Estoy hablando de lo que viene siendo la pepita de hierro chicos Esta pepita que va a ser agregada dentro de las próximas actualizaciones Les voy a enseñar como desbloquearla chicos Y pues nada para esto antes de todo chicos les voy a comentar De que no olviden dejar su like chicos a este video No olvides bajar tantito el video y dejar tu like Así que chicos si están viendo este video deja tu like Y no olvides suscribirte al canal si es el caso que no están suscritos Así que chicos todos suscríbanse si no están suscritos Ya saben que al estar suscrito no te vas a perder las próximas actualizaciones Y novedades de Minecraft Edition así que chicos Dale ahí donde dice suscribirte Y dice que te la vas a pasar super padre Y pues nada chicos para tener esto en Minecraft Edition Solamente lo que tienen que hacer chicos es irse a la descripción de este video Dale ahí donde dice descargar Y ya que se lo descarguen chicos lo que tienen que hacer solamente Este server launch En la llavecita le dan administrar mob script Le dan aquí justamente en el más Le dan a hacer almacenamiento local Y ahí seleccionan el archivo de donde se les haya descargado chicos Ya que se lo seleccionan y todo eso Se meten al mundo chicos Y por fin chicos Vamos a tener ese nuevo item chicos Aquí en Minecraft Edition Donde lo vamos a encontrar Lo vamos a encontrar justamente a un lado del ojo de Ender Chicos como pueden ver Tenemos aquí esta pepita chicos Que va a ser el nuevo item chicos Que van a agregar en Minecraft Edition Vas a decir Android que función tiene Y que todo eso Pues básicamente chicos Seguramente vayan a traer unas pociones Nuevas cosas ocultas Como les digo chicos Si quieren que traiga pues básicamente otro video chicos Donde podamos desbloquear más cosas ocultas No olviden dejar su like chicos Y suscribirse al canal para que no se lo pierdan Y pues nada chicos Sin nada más que decir Yo me despido O sea la verdad es que esta super genial O sea la verdad es que esta super genial O sea la verdad es que esta super genial Y pues nada chicos Ya saben Dejen su like Comentenme acá abajo Que les gustaría que agregaran las próximas actualizaciones Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!